¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Dragon Ball Server 2. Yo soy Epsilon, el Super Saiyajin de la selva, y el día de hoy... ¡Oh! ¡Una esfera! ¡Ja, ja! ¡Unos lentes! Y el día de hoy estamos continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior, aunque no he comenzado en la cámara del tiempo, porque resulta que me avisaron que tengo un regalito aquí. ¿Qué es? No lo sé, estoy a punto de verlo. Hace mucho tiempo que no me regalaba nada el sistema, ¿eh? Regalo, recibí regalo, ahí está. Regalo del sistema, tengo tres, de hecho. A mí solo... ¡Oh! Medallas... ¡No! Todo lo que sean medallas TP, bienvenidas. Bienvenidas, 32, 99, 40. ¡Wow! ¡Qué buena onda es el sistema! ¡Qué buena onda es el sistema que regala tantas medallas TP como si fueran cualquier cosa! Yo no me quejo, no crean que me quejo de que me regalen cosas por mí. Entre más me regalen, mucho mejor. Ahora sí, estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Comenzamos con la historia del DLC 6. Pero en esta ocasión nos fuimos a hacer todo este negocio del lado del señor Fu. Me dijeron que es un final malo. Yo no sé si sea un final malo. A mí, Fu, en lo personal, me sigue pareciendo una buena persona, pero... Pues, ¿qué puedes pensar cuando estás en el lado oscuro, no? Cuando estás en el lado oscuro, obviamente piensas que todos son buenas personas. ¿Tú qué? ¿Por qué tienes un signo de interrogación en la cabeza, Suprema Kayosama? ¿Por qué? ¿Qué es esto? A ver, ya me dio curiosidad, ¿eh? Ya me dio curiosidad saber por qué tiene un signo de interrogación en la cabeza. ¿Qué tal? ¿Qué pasa contigo? Ah, creo que nunca te hablé sobre el Nido del Tiempo, ¿verdad? No, ¿qué? ¿Por qué? Nunca me habló de eso, señora. No sé ni dónde vivo. Bien, te diré todo lo que tienes que saber. El Nido del Tiempo, bla, 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 bla. Por habladuría del Nido del... Eso no me interesa. Yo me voy a ir con Fu ya. Fu, tú me caes bien, brother. Tú sí me caes bien. La Suprema Kayosama no me cae bien. No sé por qué, pero dice cosas que no entiendo. Así que mejor dime tú, háblame. Más me acostumbraré. Jamás me acostumbraré a que puedes verme. A propósito, ¿cómo le haces? Cuéntame, Epsilon. Dices que somos cuates, Epsilon. Cuéntame, ¿cuál le haces para verme? Tal vez debería sacarte sangre. Por la ciencia, desde luego. ¿O qué digo? Basta. La prioridad es reunir energía. Este anda viciado en que quiere sacarme sangre a fuerzas. Yo insisto en que me quiere clonar. La grieta temporal nos espera. ¿Vienes? 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 Sí, 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 sí. Hoy, tranquilízate, Fu. Hombre, relájate. Por eso me gustas. Tienes tus prioridades bien claras. Hagámoslo, Epsilon. Claro que sí, somos compadres, ¿ya ven? Esas conversaciones que tenemos Fu y yo son pláticas que solamente tienen los compas. Los buenos amigos. Por fin tengo una bonita amistad, no puedo creerlo. Y digo bonita amistad porque hasta ahorita no había tenido amistades, sino maestros nada más como Goku. No es mi amigo, es mi maestro. Yo pensaba que era mi amigo hasta que él me dijo No, Saiyajin de la selva, no soy tu amigo. Discriminación a los cavernícolas, yo qué sé. Bien, hagámonos cargo de la tercera grieta, ¿sí? Oh no, la grieta comienza, las grietas comienzan a desestabilizar Ciudad Conton. No podremos permitir que permanezcan allí mucho más. Te harás cargo, ¿verdad? ¿Verdad, Epsilon? Sí, señoras, relájese. Relájese, relájese la raja porque si no se le atora la fruta. Fu, no está aquí. Esto nos indica que ya debe haber entrado en la grieta. Pues, yo creo que sí porque no lo veo. Soy el único que lo... No, aquí está. Olvídalo, aquí está. Aquí estoy. Bromeo, llego en un segundo. Qué emoción. ¿Cómo que llego en un momento? ¿De qué hablas? Me pregunto a qué periodo de la historia nos llevará a continuación. Es un tanto apasionante, ¿no? Digo, me dan tantas ganas de saberlo. Bromeada, sé que puedes manejarlo, pero... No me dormiría en los laurelos, Epsilon. No te confíes. Solo porque eres poderoso, no te confíes. Mentalízate y buena suerte. Ok, Suprema Kaiosama. Llevo a Fu, de todos modos. Ok, Fu. Lo que tú digas. Lo que ustedes dos digan. Vámonos, Maestro Goku. Maestro Kokún. Présteme su fuerza. Présteme su fuerza, aunque no entiendo el por qué no se convierte en Super Saiyan Blue siempre. Nada más, a veces, cuando le dan ganas, se transforma en Super Saiyan Blue. En ciertas batallas, ¿no? Oh, Bellito contra Majin Buu. Me encanta esto. Me encanta esta pelea. Vegito peleando Contra Majin Bu Y contra Dabura A la vez Así que en esta línea temporal Alterada Dabura Sobrevivió Oye Fu está por ahí Fue está por ahí Míralo Sí, aquí está Lo veo ¿Qué es esa X que tiene en el brazo? ¿Eran números romanos? No creo Bueno, entonces veamos Cómo se desarrolla Hasta entonces ¿A quién va a traer? No me acuerdo ¿A quién va a traer esta vez? Lo mismo me preguntaba yo, viejo Ah, sí, a Videl ¿Eh? ¿Estoy viva? ¿Y este es... Majin Bu? Disculpa ¿Quién eres? No te preocupes por mí Concéntrate en Majin Bu Él es quien destruyó la tierra ¿No es cierto? Y no solo eso También a todos en la atalaya de Kami Hasta absorbió a tu amadísimo Gohan Fíjate Eso debió haber sido muy fuerte ¿No? Fuerte Te dolió Acéptalo No No, no, no puede ser No te preocupes Quedan algunos sobrevivientes Mira Gohan por allá Por allá En la esquina ¿Ya viste? ¡Oh! ¡Papá! ¡Papá! Sotos contra uno Te digo una cosa A este ritmo No les doy muchas No les doy muchas Esperanzas de vida Hasta la vida extendida de tu padre Se verá reducida En esta pelea ¡Papá! ¡Tengo que ayudarlo! Sí Seguro que sí Y yo puedo darte una mano Le va a aumentar su ki La endemoniza O como sea que se diga eso Y ahora Ayúdenla Para ayudarme a mí Y a Tergiversar la historia Un poquito Ándale, Psilón Somos compas, ¿no? Tú dijiste Sí, yo Yo lo dije Lo acepto, Fu Y dije que iba a ser Todo lo que dijeras Así que me amuelo Otra vez complicando Las cosas, chihuahua Derrotas Avinel Para que vuelva A tu estado normal Aunque podemos arreglarlo Aunque podemos arreglar esto Si actuamos rápido Aún podemos arreglar esto Si actuamos rápido Es lo que quise decir Es lo que él Quiso decir ¿Tengo que derrotar a Videl? ¿A Videl? No Tengo que ayudarla, ¿no? Sí, tenemos que ayudarle a Videl Sí Oye ¿Qué te crees que estás haciendo, mocoso? ¿Por qué vas con Videl? Vas a ayudar a Fu A cambiar la historia, ¿verdad? Adelante Confío en ti, Epsilon Tiene que ayudarlos Ayuda a Videl Y a Vegito A derrotar a Majin Bu Y a Dabura Ok Ok Ok, vamos los tres juntos Sabía que llegaría a esto Da todo lo que tienes Tú deberías de pelear también Se supone que Fu es fuerte ¿Por qué no hace las cosas? ¿A fuerzas tenemos que ser nosotros? ¿Qué diferencia habría si lo hacen ellos? No lo comprendo No lo comprendo del todo Pero pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Vamos a hacer una carga de Ki Nadie me está pegando A mí, de hecho Esta pelea creo que va a ser muy sencilla Porque a mí nadie me está pegando En la anterior Todos querían golpearme Todos los androides Avidos y por haber Estaban intentando Masacrarme Así que No me quedaba más que Defenderme A todo lo que daba Ahorita no Ahorita no del todo Ahorita no del todo Lo hacemos así Lo hacemos así Lo hacemos así Y te mueres Oh, no le atiné Ah, no Sí le atiné Pero lo bloqueó Sí le atiné Pero me lo bloqueó ¿Y Dabura? No veo a Dabura por ningún lado Ah, sí Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya vi a Dabura peleando por ahí también En serio que no lo había visto No sé dónde caramba se había metido Pero Yo no lo había visto Vamos Este es el combo que me gusta Miren Este es el combo Nuevo que me aprendí Combo recién aprendidito Ese es el combo infinito Que puedo hacer con Con esta raza Ya por fin lo encontré Aquí lo tengo Es así 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 Ay, pero no llegues Goku a regarla Chihuahua No, pero estoy intentando hacer mi combo Y llega Goku Y la riega Ni modo que se le va a hacer Ni modo que se le va a hacer Dale, 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 dale Como siempre me lo bloquea Siempre me bloquea el ataque ¿Por qué no se lo puedo afinar? Yo me acuerdo que con la raza de Freezer Si podía No entiendo por qué Con esta raza no puedo Y con la de Freezer Si podía Jole, no Definitivamente Definitivamente Eres un cavernícola Mono Eres un cavernícola ¿Por qué no puedes ser un super saiyajin Normal como Goku? O hacer combos chidos Como Como el Epsilon De la otra dimensión Todos tus combos están Todos tus combos están bien chafas Voy a tratar de atinarle esto Y no se lo va a atinar No, sí, sí lo atinó Oh, retiro lo dicho, mono Retiro lo dicho Eres la onda Creo que la última vez Que intenté hacerlo Fue una falla técnica Ahora sí Te mereces transformarte Epsilon de la selva Vámonos Me transformo En el poderoso Epsilon Muérate Perfecto Bien Goku Un Kamehame Tras otro poder Ah, eso se le llama Trabajo en equipo, señores Ah, eso es a lo que se le llama Trabajo en equipo Yo recargo a Miki otra vez Porque se me está gastando todo Híjole Llegó y me metió Metió una patada Llegó y me metió Una patada Mindigo Vamos 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 Bien, perfecto Ya se muere, eh Está a punto de morirse Chihuahuas Deja de cubrir Deja de cubrir este mono Ya se murió Bien Ahora sigue Dabura Sigue Dabura Me voy a subir el K Al máximo Y voy a ver si le puedo Atinar el Kamehameha final Si le puedo atinar El Kamehameha final ¿Dónde está? Ya lo vi Te tengo en la mira Chamuquín Te tengo en la mira Chamuquín Y si le atinó Oh, no Ah, llegó Bellito Y la regó Lo aventó a otro lado Si lo hubiera dejado Ahí donde estaba Le hubiera bajado Casi una barra de vida Entera Si se la bajó Con ese ataque Es carísimo Es carísimo ese ataque Ahí está Vean No Otra vez Otra vez la regaron Lo mandaron Lo mandaron a volar A otro lado En vez de ayudar Nada más Estorban Yo sé que siempre Se los digo Pero es que es en serio Cuando estás peleando Contra otros Con otros monos Como compañeros En vez de ayudar Nada más se la pasan Estorbando Ahí va Bien Perfecto Poco más de Media barra de vida Voy a ver si le puedo Hacer ahora sí El combo Yo entrené Ese combo Según para hacerlo En este episodio Y mi chance me da Si no es Dabura Si no son mis amigos Es Dabura El que la riega Ándale Híjole No le alcancé A romper la resistencia Pero Ah Pero por qué Me lo mueve En cara Goku Ya por favor Kakaroto Estate quieto Hijo de su Kakarota De veras Hijo de su Kakarota ¿Dónde está el Dabura? ¿Se murió? ¿Ya? Ah ¿Se murió? Ja ja Yo no lo maté No sé quién fue Pero bueno Ah no Es que ya me acordé No se trata de matarlo Se nos escapó Se nos escapó El buen Dabura A rango S Todo porque no me dejaban Hacer mi combo Siempre me lo interrumpían A medio camino Lo logramos Lo logramos ¿Acaso estoy soñando? ¿Derrotamos a Majin Bu? Pues No No sueñas niña Voy a ser honesto Iba a dejar Iba Iba a dejar Que me absorba Pero supongo que fue mejor No llegar tan cerca Pues ni modo Bellito Pero no te preocupes No vas a estar fusionado Todo el tiempo En unos 20 25 minutos Te separas Ligo Le hablo a tu parte de Guetta Porque sé que te quiere separar Además Salvamos a Dende también Ahora podemos restaurar La tierra Con las esferas del dragón Aunque Aunque ¿Qué? ¿Cómo le explicamos esto A Mil y a Bulma Cuando vuelvan a la vida? Ah, sí Eso sí Que será difícil Que Que si las Fusión Dice Que si las fusionas Con mis potal ¿Qué? Ah Creo que lo que quiso decir La Suprema Kaiosama es Y si las fusionas Con mis potala ¿Estás loca? Ya cambiamos la historia Lo suficiente Estoy gropeando Anciano Cálmate Además Si alguien aparte de nosotros Usara los potala Usara los potala La fusión Acabaría en una hora ¿Verdad? Ah Sí Tienes razón Lo había olvidado Por completo Ahí está Ya ves Bellito En unos 35 20 minutos Te separas Ja 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 Guau ¿Qué libro armaste En la historia? Lo sabes Lo sabes ¿Verdad? Lo sabes Epsilon Me pregunto ¿Qué sucederá ahora? Que Majin Buu No está No es parte De la historia ¿Ustedes qué piensan? ¿Podrá el dios De la destrucción Comerse El pudín En lugar de Enfrentarse a Goku Y todas las cosas Nítidas Que siguieron? Es probable Que Buu No se reencarne Tampoco El problema El pobre Goku Estará triste Por ello Pero de todos Aunque no se reencarne Goku No sale Uff En este juego Así que No le veo inconveniente Sí Podría Seguir Y nunca acabar Pero primero Absorberé la energía De este cambio ¿Quién demonios eres? ¿De dónde viniste? Ya Hagámoslos de nuevo ¿Sí? Adiós Bien amable Se vean que cuando está hablando Habla bien amable Pero cuando le ves la pura cara Se ve enojado Como si fuera malo O sea Algo esconde Este fulano Algo está escondiendo Fu Que no me convence Del todo No me simpatizas Fu O sea Estoy hablando de mí De yo El El épsilon De la vida real Pero al Saiyajin de la selva A él le cae de maravilla Para él Le cae a todas Márgaras El Fu Son unos cuatazos Que no manches ¿Qué pasó Maestro Kokun? ¿Ya acabamos? Que tremendo Volviste Hiciste un gran trabajo Desafortunadamente Descubrimos algo ¿Puedes venir a la cámara del tiempo? Sí Sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Suprima que yo se llama Cuénteme Oh, esa música No me gusta nada Esta es la línea temporal En la que Majin Buu Convierte a Dabura En una galleta Y lo come Ajá ¿Y eso qué? A menos que alguien Lo haya cambiado En secreto ¿En serio? ¿No notó nada diferente? No notó nada diferente Sigue mirando ¡Oh! Le sale un mito morado Eso significa que es malo ¿No? Usaron mi magia Usaron magia para taparlo Con la esperanza De que no lo notáramos Magia tipo Baudi Fue alterada Nos Nos sospechábamos Que fue cuando Towa apareció En la cámara del tiempo Y ahí fue Dabura incrementó su poder En secreto Desde que Towa Lo liberó De repente Se me olvida Hacer la voz de viejito No sé por qué Esperando el momento Para cobrar Su venganza Entonces Todos los cambios Que hemos visto En la historia Han sido Obra de Dabura Sin duda Puede ser El hermano de Towa Y el rey Del reino De los demonios Pero aún así Los cambios Que vimos hasta ahora Indican que su poder Creció considerablemente Su poder No debería Ni acercarse Al de Majin Buu Resucitado Pero basándome En lo visto Me temo Que es posible Ya veo Y ahora Pasó a ser Una gran amenaza Sí Puede que no sepamos Mucho acerca de Fou Pero Dabura Es peligroso Puede que incluso Aparezca en la próxima grieta Así que Está atento Estate atento Epsilon Sí señorita Kayosama El maestro Kokun Y yo nos hacemos cargo No se preocupen Sí digo Independientemente Del color de piel Y de cómo nos vestimos Y de la época En la que existimos Nos parecemos mucho Fou Mira los dos tenemos Cabello blanco Los dos tenemos Una colita de caballo Bien hecha A la moda Aunque yo tengo Unos flequillos Bien elegantes Tú no Pero aún así Nos gustan las espadas A los dos nos gustan A mí me gustan las espadas Fou Y por lo que veo A ti también Nos parecemos mucho Digo Como que el destino Nos juntó Para que tú y yo Fuéramos amigos Te lo digo De verdad Y a ustedes les digo Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Aquí en la parte de abajo Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo Al canal Si quieres ver rápido El siguiente episodio De Dragon Ball Xenoverse 2 No te olvides De apoyar fuertemente Este video Con tu like Para que subamos rápido El siguiente episodio Yo por el día de hoy Me despido Y nos vemos la próxima Chao